El minuto nada más comienza una sesión histórica en el Senado de la Nación. ¿Por qué? Porque es la primera sesión virtual. A las 13 ha sido convocada esta sesión. Vamos a conversar con el senador rionegrino, Alberto Beretilnek. Senador, ante todo, muy buenos días. Gracias por estos minutos con Telefeba y Ablanca. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenos días. Saludos a todos los vallenses. Un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias, Alberto. Ante todo, ya están evacuadas las dudas con respecto a la legalidad de la sesión. ¿Está autorizado por la justicia? Sí, sí, sí. En principio lo que se ha conformado es un gran acuerdo entre todos los representantes de los distintos partidos en el Senado. Y lo que se ha buscado es darle transparencia y seguridad a la sesión. Transparencia en el sentido que nuestras identidades, es decir, quienes vamos a estar presentes, vamos a dar cuero y vamos a votar, somos los que efectivamente eligió el pueblo argentino, con lo cual personal de los distintos registros civiles de las distintas provincias nos han validado nuestra identidad, por un lado, y por otro lado garantizar una buena conectividad para todas y todos los senadores, cosa que nadie pueda después decir de que tuvo una desconexión o que no estaba presente. Entonces, por un lado la transparencia en el sentido de que efectivamente quienes estén frente hoy a las computadoras seamos los senadores y los senadores, y por otro lado garantizar que esté uno en el lugar del país que estuviera, pueda, o sea, tenga acceso durante toda la sesión a la sesión para tomar la palabra y para la votación. Así que esos dos puntos que han sido los más importantes son los que se han probado entre el viernes pasado y este lunes. Así que creemos que estamos listos, veremos en el transcurso del día si la tecnología nos acompaña, que es lo más importante. Todos los temas tienen que ver con el coronavirus, con la crisis que está atravesando el planeta entero, y por supuesto lo que se puede hacer desde Argentina. Hay cierta polémica en torno a uno de los ítems, a uno de los proyectos, con los superpoderes o estos poderes extraordinarios para el jefe de gabinete. ¿Qué va a pasar con este tema? ¿Cuál va a ser la decisión del Senado, por lo menos lo que se sabe hasta ahora? Sí, no está en el temario de hoy. Hoy hay 20 decretos de necesidad y urgencia que sancionó el presidente desde que se puso en marcha la lucha contra el coronavirus, que tienen que ver con la prohibición de frontera, con el cierre de la frontera, con el aislamiento social obligatorio que hemos hecho cada uno de nosotros, con el programa de ayuda a las empresas, con la prohibición de despidos, el tema de los cortes de los servicios públicos de electricidad. Bueno, todo lo que se ha sancionado desde el punto de vista legislativo entre el inicio de la pandemia y ahora, hoy tiene que ser aprobado o rechazado. Este tema que usted me plantea todavía no ha llegado al Congreso, por lo tanto no es un tema para el día de hoy. Pero, esto ya es una opinión personal, creo que si hoy las dos cámaras, ya sean diputados como senadores, podemos demostrar que estamos en el lugar donde estemos, podemos sancionar perfectamente las leyes, creo que el presidente no va a tener más necesidad de sacar decreto de inicio de urgencia. Porque enviando una ley al Congreso, el Congreso se la puede devolver sancionada o no en menos de una semana. Entonces, así como hoy parecería ser que es un problema lo remoto, lo telemático, capaz que es una oportunidad para evitar el tipo de situaciones como la que se está discutiendo hoy. Pero, yendo al punto concreto, hoy no se discute el tema de superpoderes. Usted presentó un proyecto, no sé si creo que no está tampoco en el orden del día de hoy, pero que es importante para muchas familias, tiene que ver con la obligatoriedad de las obras sociales de cubrir los insumos médicos extras que se deben utilizar en este marco de pandemia. La protección de odontólogos, de médicos, que es muy costosa y que para la gente común es difícil acceder. Y sobre todo odontólogos, ¿no? Porque tanto el paciente del odontólogo como el odontólogo son dos terribles potenciales candidatos a contagiarse del coronavirus porque se está trabajando la boca. Todos sabemos que la boca es el agente de transmisor más importante que tiene el coronavirus. Por lo tanto, un buen equipo de protección que proteja a los dos, al médico y al paciente, no sale menos de 1.500 pesos, entre 1.500 y 2.000 pesos. Lo que estamos planteando es que las obras sociales, es decir, que el plan médico obligatorio cubra este costo, se hagan cargo las obras sociales, porque si no lo tendría que pagar el paciente y lo tendría que pagar el odontólogo y encarece enormemente el costo de la prestación. No es un tema que vayamos a tratar hoy, pero seguramente se sumará en las próximas sesiones. Por lo que me decía hoy nuestro diputado nacional, hoy el Senado sí va a tratar todos los que son aspectos relacionados al personal de la salud pública que está trabajando. Por lo cual, en la Cámara de Diputados ya se van a empezar a analizar hoy temas que tienen que ver con la protección de todo el personal de salud y los pacientes. ¿Tiene consenso el proyecto que ha presentado? ¿Usted ya lo discutió? ¿Lo ha visto con otros legisladores? Sí, sí, lo que pasa es que hoy estamos en esta etapa. Agustín, es la primera sesión y se eligieron temas de mucho consenso. Hasta tanto veamos cómo funciona este sistema. Creo que en aquellas leyes en las cuales puede haber diferencias, puntos de vista distintos, aspectos distintos, vamos a pensar un poquito cuando estemos más luchos en este sistema. Por eso creo que hoy son todos temas que tienen que ver con temas de gran consenso, cuestión de que no haya muchas dificultades a la hora de relacionarnos entre nosotros. Seguro. Quedan 15 minutos para la sesión, así que lo dejamos preparándose teniendo en cuenta lo que significa la innovación que significa este momento que puede ser histórico para el país, ¿no? Así es, sí, sí. Tanto las constituciones como todas las leyes siempre remitieron a que había que sancionar las leyes en el recinto de Buenos Aires, ¿no? O en cada legislatura. Hoy esto nos obliga, así como nos obliga a cambiar nuestra forma de vivir a todos, a todos los argentinos, a todo el mundo. También nos va a cambiar la forma de relacionarnos, ¿no? Y antes, bueno, hacíamos todo cerca, nos abrazábamos, nos besábamos, nos saludábamos, compartíamos el mate, compartíamos otras cosas. Bueno, evidentemente esto no se puede seguir haciendo, hay que cambiar. Y, bueno, si cambiamos nosotros como personas, ¿por qué no cambiar también las instituciones? Así que muchas gracias por el contacto y saludo a todos los televidentes. Igualmente, y le iba a decir, gobernador, me quedo todavía el tiempo anterior. Son muchos años. Son muchos años. Gracias, senador. Hasta la próxima, ¿eh? Un saludo a todos.